Dios, bendiciones a cada uno de ustedes y les a que muele te sea un feliz día. Bienvenidos a la reflexión de hoy. Estaremos hablando ahora de un tema bien importante, una reflexión, una palabra que todos conocemos es el gozo, el gozo de Dios. Es cierto que a muchos nos cuesta vivir una vida gozosa, tener ese gozo de Dios. ¿Por qué? Por los problemas, por las angustias, por las dificultades que enfrentamos al día a día. Quizás no hay día que nosotros no tengamos que enfrentar un problema, una enfermedad, una situación. Y no sé qué es lo que usted pueda estar pasando hoy. ¿Qué le puede estar robando la paz para que usted pueda tener gozo en su vida? Un problema en su familia, problema quizás en su trabajo, de salud. Pero sí sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Dios pone gozo en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarle a Él, entregar, saber que existe la cruz a donde podemos ir, a donde podemos entregar esa carga, esa dificultad, ese problema que nosotros no lo vamos a poder resolver. Cuando usted aprenda a confiar en Dios, cuando usted se deposite en Él y cuando usted traiga eso a la cruz del Calvario, donde Jesús derramó ahí su sangre y nos compró y nos libertó y usted puede entender eso y usted pueda llevarle a Dios esa carga, usted va a poder experimentar el gozo de Dios. Y aunque usted esté pasando tristezas, usted va a poder danzar, usted va a poder bailar gozoso en la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo va a ser? A través de reconocer, a través de creer que Dios es nuestro Dios soberano, el Dios, un Dios con propósito que a nosotros nos tiene aquí con un propósito. Aunque usted esté y diga, es que estoy con el lazo del cazador puesto. Pero sabe que Dios está ahí para romper el lazo del cazador. ¿Y qué puede ser el lazo del cazador en su vida? Una enfermedad. ¿Qué puede ser el lazo del cazador en su vida? Su matrimonio que está a punto de terminar. Una relación que ya no pudo seguir. ¿Qué puede ser el lazo del cazador? Problemas en su trabajo. Quizás una murmuración y eso a usted le está afectando. Y eso le roba la paz y usted no encuentra el gozo. Y entonces usted su cara siempre va a estar seria. No va a haber una sonrisa en usted. Porque no hay gozo, hay dolor, hay tristeza, hay frustración, hay enojo. Entonces este día el Señor le dice, yo quiero que haya gozo en tu vida y que podamos desarrollar ese fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz. Entonces este día no estamos hablando de una palabra compuesta por cuatro vocales. No. Ahora estamos hablando del gozo por cuatro sílabas. Gozo de Dios. Que está escrito en la palabra existe porque dice que es un fruto del Espíritu. Y si el Espíritu está con nosotros, entonces vamos a tener gozo. Vamos a poder enfrentar cualquier situación, por difícil que sea. Usted va a enfrentar la enfermedad y usted va a poder decir, yo sé que mi Redentor. Tengo a un Dios sanador. Conozco a través de la enfermedad a un Dios sanador. Estoy pasando un momento difícil, financiero. Tengo a un Dios proveedor. Estoy pasando una crisis y siento que estoy cautivo en esto. Usted tiene un Dios libertador. Que este día Dios esté con usted. Que este día usted pueda tener esa fe puesta y la mirada puesta en Cristo Jesús. Esa roca firme que no se mueve. Usted se puede mover de donde está, pero Cristo Jesús no se mueve. La roca firme. Ese Dios de poder. Ese Dios está con nosotros ahora. Sea Dios bendiciendo su vida. Sea Dios rompiendo toda cadena. Sea Dios quitando ese lazo del cazador en su vida ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Y si usted no ha tenido un tiempo de oración y quiere hacerlo, podemos hacerlo. Hágalo conmigo. Podamos decir, Señor Jesús, le doy gracias. Gracias, Padre, porque existe, Señor, este camino para llegar a su presencia. Gracias, Dios, porque me sostiene aún en medio de la adversidad. Gracias, Dios, porque aún en la enfermedad, Señor, yo puedo tener gozo. Gracias, Padre, porque aún en medio de la aflicción, conozco a un Dios que pone paz. A un Dios libertador. Gracias, Señor, porque puedo venir a su presencia. Gracias, Padre, porque usted me hace libre. Gracias, Señor, porque su mirada está puesta en mí como su hijo, Señor. Gracias, Padre. Gracias le doy por su abrazo. Gracias por sostenerme, Señor. Gracias porque los cielos se abren en favor nuestro, Señor. Ahora abrazamos todas sus bendiciones, Señor, porque hemos aprendido y reconocido que así como existen maldiciones, Señor, también, Padre, existen bendiciones para nosotros sus hijos, Señor. Y ahora las abrazamos, las hacemos nuestras, Padre, en el nombre de Jesús, que sea el día de Jehová ahora, en el nombre que es sobre todo nombre. Entrego a usted, Señor, mi vida, entrego mis pensamientos, Señor, y me declaro, Señor, libre en Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Sea Dios en su vida. Sea Dios llevando provisión. Sea Dios abriendo puertas que nadie va a poder cerrar. En el nombre de Jesús. Gracias le damos, Señor. Gracias, Padre. Podemos decir, alzaré mis ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y quien hizo la tierra. Y si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y usted quiere hacerlo ahora, venga conmigo y hagamos esa oración. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mí. Señor, escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por resucitar al tercer día y darme, Señor, esa fe inquebrantable. Que soy salvo, Señor, por Cristo Jesús. Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, su nombre está ahí, escrito en el libro de la vida. Y le damos gracias al Padre por ser misericordioso y grande con nosotros. Que Dios me le bendiga grandemente, amado pueblo de Dios, y nos vemos en nuestra próxima reflexión. Feliz día y bendiciones a todos.